Vale pues, vale, vale, vale Usted dijo que era mi mamá Si, si, está bien, yo me calo Si, pero ya, si le seguía así va a vivir Vamos, pues ahora sí Escoge el temblor No vayas a salir Repite que se aleje Sin saber, me voy a sufrir Escoge el temblor Escoge el temblor Escoge el temblor Y espero un poco más Ayúdame a aportarle Por ahora Mi pena Escoge el temblor No dejes que te vea Pronto se va a amar echar Y acabará Tu espera Escoge el temblor Y déjame quedarme En pie Cuando se haya marchado Entonces sí Le lloraré Tu olor Y que no se entere Que es mi mal Tengo que mirarme Pues no tendrá A Dios Y después La soledad No diga la tristeza Y la decepción Por ahora Por ahora Quiero poder Sonreír Y que no se entere Ahora Que es mi mal Ya dejes que se vaya No podré decir El dolor Le puede llamar Y ahogar A mi corazón A mi corazón Seguía más pero Seguía más pero ahí está No 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 No